Esta semana en Peruanos en el Mundo vamos a la capital rusa. Un estudiante nos cuenta cómo consiguió una beca para estudiar en Rusia. Una joven emprendedora que importa productos peruanos. Además la fusión culinaria peruana está tan de moda como el vodka. Y se arma la jarana en la Plaza Roja. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde Moscú.